Y como siempre ocurre con las lluvias, también la lluvia de accidentes. Casi 70 accidentes viales son los que se registraron este jueves de acuerdo a las autoridades municipales tras la lluvia intermitente que se registró en el área metropolitana. El saldo de estos percances fue tráfico pesado y un trayecto difícil desde la mañana de este jueves para los automovilistas. En estos accidentes participaron desde particulares camiones urbanos hasta patrullas policiacas. Cuatro policías y dos jóvenes sufrieron lesiones al registrarse un choque y volcadura en donde participó una patrulla de fuerza civil. Fue en el cruce de la avenida Penitenciaría y la calle Ferrocarrilera al norte de Monterrey. Testigos señalaron que el conductor de la patrulla fue el responsable al cruzarse en el camino del otro vehículo. El municipio de Apodaca fue otro escenario para accidentes viales. Dos accidentes simultáneos provocaron un grave problema sobre la avenida Miguel Alemán, en donde participaron ocho vehículos. Debido a que al menos dos carriles fueron bloqueados por los automóviles sinestrados, el tráfico se presentó muy lento por cerca de dos horas. Las filas comenzaban desde la avenida Ruiz Cortines a la altura del fraccionamiento Victoria. Además de los accidentes, la lluvia y el pavimento resbaladizo, aumentaron los problemas viales en ambas direcciones a lo largo de la mañana. En el túnel de la Loma Larga, la vialidad se vio paralizada luego de que el conductor de una unidad tipo estaquitas aceleró de más y los frenos no respondieran. Impactó a otro vehículo, dejando como saldo a una persona lesionada y tráfico pesado. De acuerdo a cada municipio, sumaron 68 percances viales a partir de las seis horas de este jueves. El municipio de San Nicolás registra siete accidentes sin lesionados. Monterrey, nueve accidentes, una persona lesionada. Escobedo, tres accidentes sin personas lesionadas. Juárez, seis accidentes y dos lesionados. Apodaca, 16 accidentes y una persona lesionada. En Santa Catarina se reportan seis accidentes sin lesionados. En dos de estos accidentes participan unidades de transporte urbano. En el municipio de San Pedro se registraron 21 accidentes y una persona lesionada, dejando como total 68 accidentes. Las precipitaciones van a continuar, así es que salga con tiempo de caza y reduzca la velocidad mientras el pavimento se encuentre húmedo. Evite ser parte de estas estadísticas de accidentes viales. Con imágenes de Adalberto Barbosa y Javier González, Sara López, Noticieros Televisa.